En la noche del día de muertos, la familia Martínez había preparado un espléndido altar, por lo que en el centro pusieron la figura de una Catrina que brillaba con una sonrisa siniestra. Cuando todos se retiraron a dormir, el pequeño Sebastián, lleno de curiosidad y de miedo, escuchó ruidos provenientes de la sala. Al asomarse, vio a la Catrina de pie, con sus ojos vacíos fijos en él, por lo que las velas del altar comenzaron a apagarse una a una y con una voz profunda resonó en la oscuridad diciendo, he venido a buscarte. A lo que Sebastián sintió el aire que se volvía pesado e intentó gritar, pero su voz se ahogaba en su garganta, por lo que al amanecer su familia encontró el altar intacto, pero la Catrina había desaparecido, dejando solo un rastro de una flor de cempachuchimachita, por lo que desde ese día Sebastián supo que había despertado algo que no debería haber sido perturbado y temía que en cualquier momento la Catrina regresara. No para llevarse su alma, sino para reclamar su lugar entre los vivos. Cada noche del día de muertos, un joven llamado Luis, guardia del cementerio, observa con miedo una procesión de figuras vestidas de negro que aparecen al caer la noche. Intrigado decide seguirlas, pero de pronto se da cuenta de que no son personas, sino almas atormentadas, buscando ofrendas que nunca recibieron. Cuando un espectro se detiene en una tumba sin flores, Luis siente un escalofríos al recordarla. Es la tumba de su abuela, a quien olvidó honrarla, por lo que las almas comienzan a lamentarse, un grito desgarrador que resuena en la oscuridad, por lo que desesperado Luis corre, buscando alimento y flores para ponérselos. Pero al regresar, el espectro había desaparecido y un eco de lamentos llena el aire. Desde esa noche Luis sabe que las almas vagan eternamente, condenadas buscando consuelo y si no honra a sus muertos, él podría ser el siguiente en ser reclamado por las sombras. Una joven que preparaba un altar de muertos para su abuela, coloca flores en pazuchi, pero nota que las flores se van pudriendo al instante, como si una sombra las consumiera. Desesperada, consulta a un curandero, quien le advierte que cuando las flores se mueren así, un espíritu oscuro ha cruzado el umbral, por lo que esa noche, un golpe seco hace retumbar la puerta de su casa. Al abrir, ve a su hermano menor inmóvil, pálido y con los ojos vacíos. Antes de que pueda reaccionar, el teléfono suena y la voz le informa que su hermano había fallecido horas antes, por lo que el aire se vuelve pesado. Mientras que él entra lentamente, las velas se apagan una a una en la oscuridad, por lo que la joven siente un aliento helado en su oído, una voz inhumana, diciéndole, no vine solo, vine por ti también, en esta noche tan especial para conmemorarte.